Ya nos vemos, Ceci va a manejar primero el Twizy y pues a ver qué opinan, vámonos. Entrada, ¿cómo ves el interior del coche? Pues un poco austero, la verdad. No puedes traer muchas cosas, pero sí se ve que, pues, puedes estacionarlo en cualquier lado. Como que me siento muy chiquita en comparación con la ciudad, pero siento que tengo mucho espacio. Si todo el mundo tuviera algo así de pequeño para andar en la ciudad, sería todo más amable. No sé qué tan cansado pueda resultar ya manejarlo todos los días en esta ciudad donde hay muchos baches, muchos topes, muchos como irregularidades en las calles, entonces ahí sí, pues, puedes resultar cansado. Es como tu primera experiencia de manejar un coche eléctrico, ¿qué opinas? Me gustó bastante. No es lo típico porque casi siempre sientes el motor y ver las reacciones de las personas es muy divertido. Como que nunca han visto algo así. Se ríe de mí. ¿Qué? El que iba cruzando ahí. ¿Qué tan rápido puedo decir? Mira, yo, en los días que lo he estado probando, he logrado ir más o menos como a 60, 70, por ahí, que yo creo que para la ciudad está bastante decente. ¿Qué te parece que no suena? Bien. Está padre eso. Igual a mí también lo que me gusta mucho es que este tema como de no contaminar y creo que si no tienes que recorrer distancias muy largas, puedes resultar. Si estuvieras en la universidad y tu papá te dijera, te voy a comprar un coche y pudieras escoger entre este u otro coche, pero te van a decir, tienes para ponerle 500, o sea, te voy a dar 500 pesos a la semana y de ahí tú pones la gasolina. O te compro este y te sigo dando los 500 pesos y entonces, pues ya no pones gasolina y, pues, no sé, tomarte un café. ¿Te irías por algo así o no? Pues, miría, el único problema es como la situación de los asientos, ¿no? No sé qué tanto me convenga porque también, o sea, no es como que nada más, no sé, cuando salgo con, no sé, con amigas o lo que sea, pues igual también me gusta tener a gente. Si quieres invitar a una niña a salir, está un poco incómodo que tú vayas manejando aquí y la niña vaya atrás, ¿no? No le vas a poder agarrar la pierna, ¿eh? O la mano, ni siquiera la vas a poder voltear a ver. No, pero ¿qué tal que te va haciendo masajito acá? Pues, es que yo voy muy lejos y, aparte, siento que me cuesta trabajo estacionarme, siempre estoy en el tráfico, entonces, la verdad, me conviene mucho más esto. Después de haberlo manejado, ¿cuánto pagarías por él, Luis Miguel, si decidieras comprártelo? Pues, no sé, yo estaría dispuesto a pagar unos 150, 170 mil. ¿Te voy a decir cuánto cuesta? Dos versiones, una cuesta 285 y la otra 290. Bueno, lo que pasa es que, digo, no sé tanto de la ingeniería, o sea, me parece muy interesante la que recarga y le aumenta la autonomía, pero, vamos, el coche en sí es bastante austero, ¿no? O sea, los materiales a mí se me hicieron un poco frágiles, entonces, también incluyendo un poco eso de la austeridad y los materiales no pagaría mucho más de 200 mil. Está padre. Está muy padre. Y eso que no se me ha de clases. Muy bien, yo intentaré bajar de aquí atrás, que es un poco complicado para mi estatura, pero... Ahí está. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!